El día de hoy, 1 de julio del año 2014, se declara formalmente abierta esta sesión solemne que celebra la 59ª Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, para inscribir con letras doradas el nombre de la poetisa coahuilense Enriqueta Ochoa en el muro de honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Esta presidencia informa que se encuentra presente el ciudadano licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdés, gobernador constitucional del Estado de Coahuila y Zaragoza. Sea usted bienvenido. También se encuentran en esta mesa el magistrado licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Así como el general de Brigada Diplomado Estado Mayor, César de la Sancha Villa, comandante de la Sexta Zona Militar. Sean ustedes bienvenidos. En una hermosa alegoría poética, Enriqueta nos dice Si me voy este otoño, entiérrame bajo el oro pequeño de los trigos, en el campo, para seguir cantando a la intemperie. Y termina diciendo Yo quiero que la boca del agua me exorcice el espíritu, que me envuelva la sábana cálida de la tierra, si me voy este otoño. Y es que en Enriqueta Ochoa, la poesía es un arte que conjuga las palabras en la hermosa eufonía y cadencia de sus versos. En la inspiración de un elevado y eminente espíritu, que inspirada, nos habla de sus sueños, de sus triunfos y de sus derrotas. Es, a veces, la felicidad acrisolada por la vida honesta, y en otros versos, es la angustia y el dolor ante una irreparable pérdida. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza se enorgullecen de escribir con letras doradas el nombre de Enriqueta Ochoa en el muro de honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo Venustiano Carranza del Honorable Congreso del Estado. Merecido reconocimiento, una mujer coahuilense excepcional, maestra, escritora e intelectual, cuyo legado literario es fiel reflejo de la trascendental contribución que las voces poéticas de Coahuila han dado al arte de habla hispana y a la vida cultural de la humanidad. Rubén Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. Primero de julio de 2014, Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Es un privilegio para todos ver que hoy está el nombre de la destacada torreonense, cuya obra es hoy material de lectura para estudiantes de la carrera de letras de instituciones tales como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Escritora de temple lagunero, fundadora de una moderna poesía engranada en su entrañable condición de mujer, poeta seductora, original, humanista y trágica. Enriqueta lidió con arrojo y talento contra circunstancias adversas, contra su propio medio y sus propios demonios internos. superó los obstáculos siempre en pos de seguir siendo quien era y de ganar un lugar en el ámbito literario mexicano de tan escasa presencia femenina en aquel entonces. La poeta del desierto coahuilense, la que aseguraba que la palabra nace por una comunión con Dios, la que dejó atrás la oscuridad para crear una poesía libre, intensa y emotiva, es ahora más que nunca reconocida por su patria chica. Dijo Enriqueta, a la muerte no le tengo miedo, sino amor. Amor porque ella di mucho trabajo, comentó en sus últimos tiempos. Para mí la muerte solo es un cambio, un viaje que tengo que hacer para regresar más evolucionada. Honor a quien honor merece. Que la muy grande coahuilense Enriqueta Ochoa y sus poemas se hagan presentes junto a los otros grandes de nuestro Estado. Muchas gracias. Esta presidencia da por concluida esta sesión solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la asistencia de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del Estado y el comandante de la Sexta Zona Militar. Igualmente, agradecemos la presencia de todas las demás personas que nos acompañaron en este acto. Gracias. 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 Gracias.